Música Ayuda con la mesa Pues donde pongo la vaca La vaca ¡Leynato! También puede que es el nacimiento No tienes mi espíritu navideño El espíritu navideño Carmencita Hola Renato Se viene otra Navidad Otra más ¿Te acuerdas de todo? Me falta comprar algunos regalitos ¿Quién como tú que puedes comprar? En cambio yo Ay, este año me ha ido muy mal Muy mal A la justa me alcanza para pagar mis cuentas Ah, olvídate de todo eso Renato Hoy es Navidad Claro, hoy es Navidad Ay, Navidad Vamos a celebrar Tu nacimiento Iván Iván, ¿qué has metido en la cama? Tengo sueño Ah, tienes sueño Y me duele un poco la barriga Así que te duele la barriga Y peor Creo que tengo fiebre A ver, vamos a ver No tienes fiebre Y tampoco creo que te duele Y tampoco creo que te duele la barriga ¿No? No Mira Iván Si tú crees que porque te estás haciendo al enfermo No me vas a ayudar con la cena Estás muy equivocado Te espero, ¿ah? Te espero Te apuras, te apuras Iván Pero será posible que ni hoy día podamos tomar un desayuno decente No te quejes, Renato Teníamos que ahorrar para la cena de Navidad Y ni aún así nos alcanzó para el pavo Pero Hay que hacer un sacrificio Yo impuse la tradición De que en Nochebuena Se comiera pavo Bueno Y si no hay pavo Comeremos otra cosa A mí ni me miren Ni me miren A la bombobombo ¡Buenos días, family! Hablando de pavo Bueno, me voy a trabajar Renato ¿Sí? Regresa temprano Que no hemos terminado Ni el nacimiento Ni el árbol Además, ni siquiera hemos puesto las guirnaldas ¿Cómo no? Viejo, alto ahí ¿Sabes lo que me encantaría Que tú me regales esta Navidad? Una máfer ¡Eso, viejo, eso! Lleva a su jato Mira, llame a su jato Le meto mi floro navideño Y esta nochebuena Estrena enamorada Anda, pídele eso a papá Noel Ya, pues, viejo No seas así, oye No me chotees Oye, ¿qué tal? ¿Te puedes? Viejo Hijo, por favor Tengo que verla Hazme feliz, viejo, por favor Déjame ser feliz No quiero verte feliz Hijo, es Navidad, por favor No seas así Memo, Memo Esa chica Esa chica no quiere saber nada de ti No te quiere, no entiendes ¿Por qué no buscas a una chica que Que quiere algo contigo? ¿Que lo hizo por Alejandra? Eso ya fue de viejo No Me refería por Alguien más Alguien más ¿Qué puede ser? Ay, Carianita, no me canso de ver tu nariz Qué bonito te quedó Sí, pero todavía no me acostumbro ¿Te duele un poquito? Más o menos Ay, el doctor del Prado hizo un excelente trabajo, ¿ah? Sí, pero no te olvides del doctor Cavani Que es un realmente... Ah, sí Que es cirujano Sí, sí, sí Yo sé que la asesoría de él fue esencial Bueno Deberíamos llamar al doctor del Prado para agradecerle Y de paso que le agradecemos Lo invitamos a pasar la Navidad aquí Como él no tiene familia A mí me parece una buena idea ¿Tú también, Marianita? Sí, pues Desde que te besó no sabemos nada de él A lo mejor mi mamá tenía mal aliento Fuera de aquí Pero... Fuera de aquí Esta no es conversación para niños No lo trates así, mamá Sí, menos hoy día, abuelita Pero cómo... Ya está bien Ivancito Ivancito Iván, ven Ven, ven Ya cambié la carita Ya lo siento, papacito Pero cómo vas a decir eso Cómo vas a decir que tu mamá tiene mal aliento ¿Qué es eso? Ya nunca he tenido mal aliento, mamacito Bueno, por ser Navidad Te voy a dar un regalito Toma 10 soles para que te compres lo que quieras ¿Dé, déjame? Ya ¿10 soles le has regalado? Sí, le he dado 10 soles Pero te recuerdo una cosa ¿Quién? Que él también tiene que ayudar para hacer la cena Ay, hija, él no tiene nada que hacer aquí Que para allá Ay, vaya Cuidado porque es tu araña, mira, me he arañado Yo me enteré hace dos años que papacito no existe, pues Eso me llega Me agarra como tonto Te llega, te llega Estamos en otra cosa Ay ¿Pueden prestar atención? Voy a decir algo Definitivamente La cosa sin pavo No es nochebuena ¿Tú qué dices, Pepito? ¿Ah? Arreguado ¿Cómo? Uy, se la picó Adiós Oye, mamita ¿Te acuerdas cuando trajiste a la casa Un novio tuyo que ¿Cómo era? ¿Se disfrazó, creo, de Papá Noel? Claro, que nos contó una historia bien bonita Ay, qué bien te acuerdas, hijita Se llamaba Manuel Ya me había olvidado Yo creo que me acuerdo de ese novio Es que se emborrachó Y se quedó dormido encima de la mesa ¿Se acuerda? Ay, mamita Pero eran más lindas sus historias Creo que la historia que nos contó Era de un pastorcito Si más no me equivoco Ah, sí Ay, pero yo me acuerdo Cuando ustedes estaban más chiquitas Hace años El nacimiento en vivo Que hicieron en el barrio Ay, mamita Ay, mamita Me acuerdo que esta chiquita Me salió de angelito Mira quién de angelito Dios mío Dios mío Y mi llanita De pastorcita Y mi llani Ay, mami Lo que yo me acuerdo De ese nacimiento en vivo Fue que la gente del barrio ¿Cómo? No te dejó participar, ¿no? Ay, hija Yo me acuerdo clarito La intolerancia de la gente Argumentaron que por ser madre soltera No podía ser la virgen Mira estos guachafos Imagínate Qué horror Oye, mami Qué, mi amor Ay, yo extraño tanto Estar en Trujillo Pasar la Navidad allá Con mis abuelitos Mis tías Mis tíos Mis primos Sí, todos Menos de ese primo ¿Te acuerdas? Ese medio raro Ricardo Para Barandearán ¿Te acuerdas? Ese Pues ese medio raro Que le gustaba jugar con nosotras Cosas que los primos y las primas No deben de jugar Ese mañosito Sí, sí Que será de su vida Del mañosito ese Sí, ya me acordé ya Ay, mamita Sí, mi amor Ahora las tres Vamos a pasar la Navidad solas Sí, mi amorcito Pero no se me pongan tristes A pesar que eso no me gusta mucho Hay que estar contenta Ya viene la Navidad ¿Ya? Lo importante es que estemos las tres juntitas ¿Ya? Sí, un besito a la mamá Ay, tan bella Dile a ver a Carmen Le metiste una cachetada Y por eso no volvió a aparecerse No, mamá Yo no hice nada de eso Entonces, ¿por qué no llama? ¿Por qué no visita? Por favor, Carmen Nosotras no podemos perder al doctor Mamá Él solamente me besó y ya ¿Y tú qué hiciste? Nada ¿Qué cara pusiste? Creo que así Ay, no, pues mamá Con esa cara lo dijiste todo Mamá, ¿qué cosa querías que haga? Me agarró de sorpresa ¿Qué cara iba a poner? Esa cara fue de rechazo Carmen, por favor Esa no es una cara de sorpresa Una cara de sorpresa es así Mamá, esa es una cara de espanto Ah, entonces lo espantaste Pues hija, por eso se fue Ay, no, mamá Yo no hice nada de eso Carmen, yo no sé cómo vas a hacer Pero por Navidad Tú tienes que conseguir Que el doctor del Prado Regrese a nuestras vidas Ay, Armando Qué lindo Florecitas rojas En un árbol plateado Ay, se ve divino Sí, divino A mí siempre me gustaron las flores Más que las bolas Ay, qué raro Yo hubiese pensado todo lo contrario de ti ¿De veras? Sí Ay, pero las hormonas son lindas Me encantan Ay, tu trompetita Ay Muchi Cuchivancito Me vas a matarte el susto ¿Por qué mejor no te vas a reventar Tus cuertes a otro lado? Pero es que de todos lados me botan Ay Qué valsito En este salón Hay muchos productos inflamables Tú revientas un cohete cerca Y explotamos todos Pero, Armando, no le des ideas al chico Adiós, Iván Puedes retirarte Vete, chao No te quiero ver acá Adiós Chao, chao Chao Vamos, vamos Chao Chao Ay, Dios mío, qué atras de este mocoso Ay, qué lindo Que le da su camisita, ¿no? A mi hija Baiana Sí Ay, qué linda Chao Te ayudo por acá Ya Ay, oye, ¿sabes qué? Los cuertes, ¿sabes qué camino? Que me gustaron la Navidad Ay Ay, en cambio En cambio a mí me gusta todo de la Navidad La fiesta en sí, los regalos Ay, qué lindo sería que todos los días fuera Navidad Ay No habría bolsillo que aguante Ay, pero igual Es mi día favorito Ay, lo mejor es que lo voy a pasar con mi caramelito Hubo una época en mi vida que... Que no me gustaba la Navidad ¿Por qué? A mí siempre de chiquito me regalaba mis papás Pistolitas Carritos Caballitos Pelotas de fútbol Cosas de niños Y yo esperaba algo diferente todos los años Y nunca nada Ay, pero qué deprimiste con mis cosas y con cosas tristes Mañana es Navidad Ay, hay que estar alegres Merry Christmas Mejor voy a decir como Papá Noel Feliz Navidad Ay, lo que sale, lo que sale Feliz Navidad Uuuuuh Uuuuh Ay, lo que sale Ay, qué esfuerzo Ay, tengo que practicar más, ¿no? Y de ahí tenemos que ir al jockey porque tengo que comprar unos regalos que me faltan ¿Cómo no, señorita Maffer? ¿Qué pasa? Nada Ay, me estoy acordando de lo que, de lo que me dijo mi hijo Memito Que quiere un regalo para Navidad Seguro quiere una pistola de agua, un carrito, algo por el estilo Perdóname, Renato, ¿ah? Pero tu hijo es bien inmaduro No, nada de eso Entonces Lo que quiere para Navidad es Una Maffer ¿Sabes qué, Renato? Tú dices una cosa Lo último que quiero Es que ahora tú me empieces a hacer el bajo con tu hijo No, te estoy diciendo lo que me dijo A mí me dio risa A mí no ¿De verdad te dijo eso? Sí Es lo único que quiere para Navidad ¿Qué? ¿Estás pensando en mi Memito? Claro que no Oye, Memo ¿Qué haces? Nada, nada Nada, nada, nada ¿Qué haces? Nada Solamente estoy viendo que el árbol esté bien puesto Siempre haces lo mismo tratando de ver A ver qué regalo me toca, qué regalo me toca Caramba, ¿qué te pasa hoy? Siempre lo mismo, pues Nada que ver Estoy viendo que el árbol esté bien puesto Para que no se caiga igual como se le cayó hace un rato al abuelo, pues Qué buena gente eres, ¿no? Todavía no me acostumbro a pasar la Navidad sin mamá Yo tampoco La viejita Para Lucía De sus papás Para Memo De sus papás ¡Feliz Navidad, hijitos! Yo voy, ¿eh? Cuidado, cuidado Alejandra Hola, qué sorpresa Y ese regalo es para... Es para Lucía Es para ti Alejandra, pero yo no tengo nada que darte No te preocupes Tu amistad es el mejor regalo que puedo tener Te salió barato Para mí, nada Hola 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 Estoy aburrido Y no sé qué hacer ¿Por qué no te sientas? Gracias Memo te va a contar un cuento navideño, ¿sí? Oye, no, no, no Relájate, hermanita Yo no sé ningún cuento navideño ¿Por qué no le cuentas tú, chulo, un cuento navideño? ¿Por qué? Yo no puedo porque voy a salir un ratito con Alejandra ¿Oye, qué? Bueno, si Memo no se sabe un cuento navideño Yo me sé uno que es muy bonito ¿Sí? Sí Es un cuento que habla sobre el verdadero amor Ay, a navidad Atraso ¿Qué llevo ahora? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Saludos en casa Feliz Navidad ¿Feliz Navidad? Tiene el papandola a ver si creces Feliz Navidad ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Estás que le echas? Engordado Engordado Saludos por casa Gracias Vaya, vaya La Navidad Una Navidad más Una Navidad que pasa Bueno, pues no es cualquier Navidad tampoco Mi última Navidad soltero Mi última Navidad libre ¿Qué vamos a hacer malito? Eh, no, pero Y a la próxima estaré casado con la Doris Tranquilo Estable Y la que viene La que viene ya va a estar con mi primer calato Mi Kikín Junior Mi gallito, caray Bueno, que sea lo que Dios quiera Mi última Navidad soltera ¿Qué última Navidad soltera? Esta es una historia muy linda que nadie la conoce Es la historia de dos pescaditos navideños A los peces navideños le gustaba repartir regalos a todos los niños en Navidad Allí vivían muy felices Pero una mañana, Papa Pescado desapareció Y por eso, Mama Pescado se puso muy triste Y como ella estaba muy deprimida, dejó de entregarle regalos a los niños Pasaron muchos años Y un día, Papa Pescado regresó Y le dijo que nunca la dejaría sola de nuevo Entonces, Mama y Papa Pescado volvieron a llevarle regalos a los niños en Navidad Y vivieron felices para siempre ¿Les gustó mi historia? Sí, fue una historia muy bonita, Alejandra Yo pensé que Papá Noel traía los regalos No, Iván, Papá Noel no existe No existe Ay, ay Me ve más a Emma Yo nunca había escuchado esta historia de dos pescados navideños Uy, qué tal ridiculez, oye ¿Qué? ¿No te gustó mi historia? Claro que no ¿Cómo me va a gustar? Dos pescados navideños que comienzan a repartir regalitos A mí sí me gustó A mí también Ya me voy, Lucía Ya me voy ¿Qué haces, idiota? Oye, lo único que yo dije es que no me gustaba el cuento Además, oye, Alejandra tiene que ser más receptiva a la crítica, por favor Sí Bueno Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Qué me golpeas, oye? ¿Estás loco, tú? ¡Idiota! Oye ¿Pero quién entiende a la mujer, dime? ¡Nadie! ¡Nadie! Y me comienza a golpear todavía ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola vos nomás, don Jaime ¿Qué te pareció, Quique? Esta es una idea de mi santa noviecita, mi marietita Sí, ¿qué te pareció? ¿Te gustó o no? Sí, sí No, no, no es con cachismas ni nada, don Jaime Pero usted parece la radiografía de Papá Nueva ¿Ven? ¿Te cambió la cara? ¡Qué buena! Sí, oiga No, estaba así en mi paseo, pedes De Rioba De Barrunto Yo siempre a esta fecha me pongo así medio Medio con el Bobby Así que late y quería desearles una feliz navidad Oye, gracias, gracias, gracias ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, hombre! ¡Hazás la mano! ¿Ah? Hacela bonito, ¿ah? ¿Ok? Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Amor en la mía, voy a contarte esta diego. No es el sol que te alumbra, dos tus piernas que me dan... ¿Cómo estás ambrando, ah? ¿Qué estás aquí? Ahí, compadre. ¿Te entraba la chamba? Sí, ahí, esperando que venga la gente a comprar un... ¿Cómo va? ¿Cómo va el negocio? Eso menos. No, para el barrio con la bola, compadre. La gente te quiere. ¿Gotea? Mientras gotee, compadre, como está la situación, bacán, tranquilo. Así es, hermano. Claro, que no vayas en pérdida. Yo voy ahí, compadre, ando a mis paseos, pe. ¿Sí? Que ya deseaste una feliz navidad hoy, eh. Gracias, gracias. ¿Qué pasa? ¿Ah? Regalitos. ¿Qué me estás viendo, compadre? Regalitos, te regalitos. ¡Ah, ya! ¡Claro, pe! En eso nomás te fijas, no, compadre. Esos regarritos, algo. Una navidad un poco, un poco vagetona, compadre. Bueno, como todo, o sea, al tiempo. Además que el viaje con mi compadre, pe, me dejó. Pero tú eres bien materialista, uno viene... Vengo acá, en representación de los palacios. Sí, amigo, como que te cae. Sí, ¿cómo estoy? No hay venta, trabajo. ¿Con la casa, la familia? Ay, en la casa de la familia. Igualmente de feliz que este, tú no sabes. ¿Ah, sí? No sabes, hermano. No sabes, hermano. ¿Ah? ¿Qué? Acaba de salir mi primo Cirilo. ¿Cirilo? Mi primito. Qué timazo así, oye. Acaba de salir. ¡Claro! Mi primo Cirilo. ¿Te acuerdas de...? ¿Y de dónde acaba de salir? Tu primo Cirilo. Ah, pues. De ahí. De ahí, de ahí. Bien. Se respira el aire en Navidad, Diosito. ¡Qué bien! Qué bien, Diosito. Es que en un 24 nació tu hijo. ¿Sí o no? Saludos, pe, hermano Jesús. Ese Jesús Palayenti, pe, Jesús. Ahí está San José, ese de San José. Ahí está Palayenti, San José. ¿Qué? Mamá, María, ¿cómo estás? No, estoy un poco triste. Acuérdate que también un 24 se fue mi gran amigo Sebastián. Uno de mis mejores amigos. Yo todavía tengo pena porque... ¡Oye! Yo lo quería. Me pongo un poco triste porque lo quería de verdad. ¡Oye, Cirilo! ¡Claro! ¡Ciriliano! ¡Te extrañé! ¡Claro! Tiene que decir cómo está ese, Cirilo. ¡La muerte! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué ha sido acá? Yo te decía en la cárcel. Solo salí a dar una vuelta. Toma. ¡Feliz Navidad, Lalo! ¡Feliz Navidad! ¡No tengo mucho tiempo! ¡Feliz Navidad, Cirilo! ¡Un Cirilo! ¡Un reloj de oro! ¡Un herbidad,84ta! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Y Memo? ¿Te acordaste de algún cuento navideño? Déjame concentrarme. Todavía no. Todavía no. Iván, ¿tú no estabas reventando cohetes hace un rato? Sí, pero los vecinos no querían que siga. Y dime una cosa, ¿no te da miedo reventar estos cohetes? No. Debería darte miedo. Mucho miedo reventar cohetes. ¿Sabes algo? Me acabo de acordar de una historia. De un cuento de Navidad. Lo mejor de todo es que ocurrió de verdad. ¿Quiere que te lo cuente? Bueno. Mira. Hace muchos años había un patita aquí en el barrio que se llamaba Lelo. Lelo. Y a Lelo le encantaba. Le encantaba utilizar los padecillos. Pero después agarró una rata blanca. Una rata blanca así de grande. Se acercó. Se fue acercando. Y... Lelo perdió la mano, Iván. ¡Irmano! 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 ¿Quiere que dar mango igual que Lelo? ¿Y le jugar con padecillos? ¡Lilón! ¡Muy bien dicho, Iván! ¡Este es como serio! Por primera vez escuchó algo bien. Bueno, hermanita. Bueno, bueno. Se me ocurrió, tú sabes. Pero lo mejor de todo... ¿Qué? ¿Eh? Hay algo muy bueno que ha sacado esto. Una enseñanza. Que te puedes quedar con los cuatecillos de los chivolutos. ¡Vienes un parado! ¡Oye! O no tengo que gastar plata, pues. O no me puedo borrar mi plata para... Mira Lelo. Lelo era yo. ¿No te puedo? No, no puedo. ¡Llama, doctor! No, mamá. Tú no me vas a obligar a hacer eso. Sí, te puedo obligar. Soy tu madre y tengo la obligación de velar por tu felicidad. Llama al doctor. No, mamá. No puedo. Carmen, por favor. No me digas que no. Por favor, hija. No le des la espalda a la felicidad. El doctor del Prado es lo mejor que has podido conseguir, hijita. ¿O es que acaso tú has conocido a alguien mejor que él? ¿Ah? Llama. No. Carmen. ¡Carmen! ¡Ay, mamá! ¿Máfer? Sí, René. ¿No te molestaría si escucho radioprogramas del Perú? No, no, no te preocupes. Yo acá tengo mi isma. Ok. Radioprogramas del Perú. El sistema de noticias que nunca se detiene. 11 y 25 de la mañana. Continuamos informando, directo en directo. Un camión frigorífico lleno de pavos congelados se volcó en las intercepciones de caminos del Inca y lo mombrosa en Susco. Estaba muy lejos. ¡Máfer! ¿Qué? Los pavos. Los pavos congelados. El pavo que quería mi papá y mi pana Norma. El pavo de Navidad. Se han caído los pavos. Ahí voy. ¿René? ¡Deprime! ¡Vavos! ¡René! ¡Ay, René! ¡Qué emergencia! ¡Se muere! ¡Vavos a mí! ¡Vavos a mí! ¡Salazar! ¡Reyes! Oye, ¿no me vas a decir que también escuchaste la noticia? Bueno, que nos queda, hermano. Sí. Oye, ¿y en qué estás trabajando? Bueno, encontré un trabajito por fechas, así, con niños. Bien bonito, bien bonito. ¿Qué bien? ¿Y la familia? Bien, bien, bien. ¿Y cómo está la tuya? Bien, también muy bien. Adiós, gracias. Bueno, oye, que nos vayan a ver. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, perdón! ¡Pavo con pavo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Renato. ¿Sí? No puedo creer lo que has hecho. Para el rey de recruceo no hay pavo feo. ¡Suba nomás, suba! ¡Ay, Renato! ¿No me parece? ¡No me parece! ¡Como fugitivo! ¡Claro! ¡Ay! ¡Feliz Navidad! ¡Viene un camión, Renato! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, mi hija! ¡Sipo siempre me gustaron gordis! ¿Te acuerdas? ¡Claro! ¿La canción? A ver, a ver, a ver. Noche buena ha llegado Zum, zum, zum Un niñito muy bonito Que ha nacido en el portal Con su tumba bajo el brazo Su maracas y su huido Zum, zum, zum ¡Ay, qué lindo! Ay, yo siempre quise ser tolidianito con una amiguita Sí, ay, qué bonito Ahora está en Estados Unidos Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, Caramelito, ¿cómo está mi Caramelito precioso? Ay, qué bonito su sombrerito Me bajita Sí, qué lindo, ¿no? Qué lindo Es bonito mi sombrerito ¿Qué te has hecho? ¿Qué les pasa? Te cortaste tu pelito Sí, sí, sí Bueno, se me dio así Pasé por el negocio Y al costado hay un peluquero que es mi amigo Y... ¿Por qué no viniste? ¡Domingo! ¿Por qué no hubiese aquí? Yo no hubiese cortado tu pelito Si querías que te lo cortara Ay, mi amor Pero fue una cosa así que se me ocurrió en el momento No te preocupes ¡Te estás sacando a la vuelta! No, no es así, no es verdad Mientes Mientes Bueno Hazme un favor Dime, mi amor Quiero ir a comprar un regalito Pero, mi amor, ya habías hecho todas las compras Además, no vamos a salir ahora El tráfico es terrible No, no, no Porfe, 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 porfe Hazlo por mí Hazlo por mí Dos contra uno no baña No me vas a decir que también escuchaste la noticia Bueno Que nos queda, hermano Sí Oye, ¿y en qué estás trabajando? Bueno, encontré un trabajito por fechas Así, con niños Bien bonito, bien bonito Qué gusto ¿Y la familia? Bien, bien, bien ¿Y cómo está la tuya? Bien, también muy bien Adiós, gracias Bueno, oye Que nos vayan a ver Feliz Navidad Feliz Navidad Perdón Pavo con pavo Feliz Navidad Feliz Navidad Fuerte, ¿eh? Sí, yo también Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Renato Renato Sí No puedo creer lo que has hecho Para el rey de Recurseo No hay pavo feo Suba, no más, suba Ay, Renato No me perdió Como positivo Claro Viene un camión, Renato Ay, mi hija, chicos Siempre me gustaron, gordis ¿Te acuerdas? ¡Claro! A ver, a ver Noche buena ha llegado Zum, zum, zum Un niñito muy bonito Que ha nacido en el portal Con su tumba bajo el brazo Su maracas y su guiro Zum, zum, zum Ay, qué lindo Ay, yo siempre quise ser Tolivianito con una amiguita Sí Ay, qué bonito Ahora está en Estados Unidos Ay, Dios mío Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Ay, Caramelito ¿Cómo está mi Caramelito precioso? Ay, qué bonito Su sombrerito Ay, me bajito Sí, lindo, ¿no? Qué lindo Muy bonito mi sombrerito ¿Qué te has hecho? ¿Qué les pasa? Te cortaste tu pelito Sí, sí, sí Bueno, se me dio así Pasé por el negocio Y al costado hay un peluquero Que es mi amigo Domingo ¿Por qué no viste aquí? Yo te hubiese cortado tu pelito Si querías que te lo cortara Ay, mi amor Pero fue una cosa así Que se me ocurrió en el momento No te preocupes Te estás sacando a la vuelta No, no es así No es verdad Mientes, mientes Bueno Hazme un favor Dime, mi amor Quiero ir a comprar un regalito Pero mi amor Ya habías hecho todas las compras Además no vamos a salir ahora El tráfico es terrible No Porfe, 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 porfe Ay, mi amor Te dije Ay, mi amor Ven, mi amor Ven de aquí Qué idiota Ay, ay, ay ¿Cómo va a ganar todo esto? ¿Cómo va a ganar todo esto? Mejor vamos Lo siento, limpiarás tú Chao Es una gata blanca Qué nervio Pero tengo que limpiar La raza Ay, mi amor Mi amor Mi amor Míralo Cómo come su pajita Ay, que tengo ave Comelón, comelón Ay, sí Y es machito, ven, Brita Ya dale la... ¡Quítate! No perdona ni en Navidad Pues, ¿sabes qué es el animalito, pues? Todo Ay, mi amor No te quiero tanto ¿Qué? Sí, así con tus cocinas te quiero mucho Muy rico soy, ¿no? Oye, pero A Navidad es de los chibolos, ¿ah? No hay duda Ay, sí Ay No sabes Cuando yo era niña Ay Recibía Muchísimos regalos Tan lindos Y tan frágiles Ay Ay, me emociona tanto recordarlos Que hasta me provoca jugar con ellos de nuevo Ay ¿Y a mí qué me vas a regalar? Para todos Para todos ¿Y qué? El niño Ay, mi amor El niño Está creciendo Ivancito Ivancito, ¿por qué no te Te vas a dar una Una vueltita por ahí con Con tus amiguitos? Ya sé que nadie quiere estar conmigo No, no se trata No, no, no ¿Por qué le dices así? Está conflictuadito, él le da Está en el pleno En el estirón Sí Oye ¿Qué, mi amor? La Navidad La Navidad todos reciben regalos Claro que sí Y malito me ha preguntado ¿Qué le vas a dar a él? ¿Qué malito? ¿Qué malito? ¿Qué, qué? ¿Y por Navidad le vas a dar? ¡Nada! Ya le va a acabar el año ya Eso Así me gusta que comas con apetito No me hables No me hables Si nadie te ¿Por qué te asustas? ¿Acaso por el hecho de que no vamos a tener pavo Te vamos a comer a ti? Pues, Pepito Entiéndeme las cosas Criminales ¿Ah? Criminales Yo, mi protesta era natural Es que no hay derecho que en Navidad no comamos pavo Pero no, Pepito Mi amorito, ya No te martirices tanto con el pavo Pero si se las pica a él Se va Porque pensaba que lo íbamos a poner al horno Claro, Pepito Mira, si no hay pavo Va a haber pollo Más bien voy a la bodega a comprar las cosas que faltan Sí, compra pollo Pero que no sean palomitas Porque no alcanza para nadie No, es que no hay pollo bueno Mi pierna Mi pierna Mi pierna Mi pierna de pavo Hasta ahí Oye Lalo ¿Puedes cambiar de cara? Pues compadre Estamos a vísperas de Navidad Compadrito Además después del regalo que te dio tu pata Uy compadre Sí Lo que pasa Es que yo no disfruto la Navidad como ustedes Porque a vísperas de Navidad Yo me acuerdo de Sebastián Uy compadre Este Yo me había olvidado de eso Sebastián, ¿no? Sebastián Fue justo Un 24 de diciembre Hola ¿Y esa cara? Ella no sabe la historia de Sebastián ¿Se la cuento? Ese es un hombre curtido ¿Quieres Que te cuente la historia de Sebastián? Lo que pasa es que tengo que ir a la bodega Estoy apurada Hay que comprar las cosas por... Lucía Es Navidad Lalo ¿Por qué estás con esa cara? Bueno Estoy con esta cara Porque Sebastián Era mi mejor amigo Antes que conociera a Memo, ¿no? Sí Sebastián Ay, Sebastián Sebastián Emoción Emoción Te cuento, te cuento Sebastián Era un amigo mío Muy amigo A mí Sebastián era un pavo que gané la carmes de mi colegio Jugando a la tómbola Mi mamá nunca me dejó tener mascotas Porque le tenía alergia al pelo de gato Al perro A todo le tenía alergia Menos a las plumas Por eso me dejó quedarme con él Así Sebastián se convirtió pronto En mi fiel compañero Éramos inseparables Yo le decía Sebastián Porque era pata mío Pero una víspera de Navidad Me acosté con mi gran amigo Sebastián a mi lado Dormí Soñé con él Pero De repente me levanté Y Sebastián No estaba a mi lado Descubrí Con horror Cómo terminan Todos los pavos del mundo Sebas 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 Mil veces he escuchado esa historia Siempre me he hecho llorar Por eso Que cuando me dicen Que me parezco un pavo No me importa No me importa Porque yo Todavía siento A Sebastián dentro de mí ¡Pavo! ¡Eso va para ti, Sebastián! Yo no creo que seas un pavo Un pollo puede ser Pero un pavo no Me dijo pollito Estoy empezando a sentir El aire de la Navidad ¡Qué bien! Padre, mírame Yo te dejo con tu aire navideño Porque tengo que ir a comprar el regalo de mi amada Mafia ¿Con qué plata? ¿Dónde dejé mi plata? ¿Dónde dejé mi plata? ¡Qué cabeza esta! Pero si Yo Claro Yo la guardé acá Donde Contra los sapos Siempre guardo mi plata aquí Camuflada Pero Ahora no está ¡Se evaporó! ¡Se evaporó! Me voy un ratito Me voy un ratito ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y dos horas Ya son dos horas Que se fue y no viene ¡Ay, la gordis! Es terrible, Dios mío ¿Qué va a llegar? ¡Ah! Ahí llega Hay tantas cosas por un regalito Bueno, es que teníamos que comprarle un regalito A una persona muy especial Que nos habíamos olvidado Bueno, Gordi Qué bueno, ¿no? Ayúdenme a cerrar el salón Porque tengo que ir a la casa de mi mami Vicky Tonto Esa persona especial eres tú ¿Es José Mua? Sí De los dos Para ti ¡No! Sí ¡No! Pero no lo abras hasta las doce ¡Ay, no! Yo lo voy a abrir ahorita No, no No, no No me desisto Oye, el papelito Qué lindo ¡Qué bello! ¡Oh! 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 Es por todos los regalos que esperaste en la vida y nunca recibiste ¡Ay, gracias, Gordi! ¡Ay, gracias, Gordi! ¡Ay, gracias, Colomitito! ¡Ay, qué lindo! De ahora en adelante me voy a llamar ¡Mabritita! ¡Ay, vengan! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Espacito, se cayó! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No te juntito! ¡No te juntas! ¡Ay, ya! ¡Ay, qué fina calidad! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Estoy alérgica al peluche! Ya, yo voy a tratar de estar ahí a esa hora Sí, sí, no te preocupes De todos modos, yo te llamo antes de salir ¿Ya? No me besas nada Chao, cuídate Listo El resto de regalos está dentro de la casa Gracias Eh, te trajiste toda la tienda Bueno, el año pasado traje el doble ¿Ah, sí? Sí Lo que pasa es que esto de la recesión nos afecta a todos Así es, así es Bueno, acá faltan dos Ay, no, no, no Uno de esos es para ti ¿Para mí? Feliz Navidad ¿Y cuál es para mí? ¿Este es para mí? Sí, ese es para ti ¿Por qué te has molestado, mamá? Ah, es un real Bueno, si uno es para mí ¿El otro para quién es? Eh, ahí dice en la tarjeta Ah, ah ¿Ya? Sí, sí Ya Igual Gracias De nada Ok Bueno, que pasas feliz Navidad Chao Gracias Tengo que comprarle un buen regalo a Mafo Pero tiene que ser un regalazo, pues Uy, ese peluche está bonito Señor ¿A cuánto es ese peluche? A doscientos soles ¿Doscientos soles, señor? Doscientos soles Dejémelo en cuarenta y se lo llevo al toque Ay, no te pases, señor Ya, pues, señor ¿Qué tal rebaja? Bueno, bueno Una de esas cosas Tiene que ser un buen regalo, pues Como es media pitucona, Mafo No le gusta, me lo tira por la cabeza después No, nada de eso Una de esas cosas Mira, le compro el regalo, todo Pero después, ¿cómo se lo doy? Claro, con el tío Mauricio El tío Mauricio me va a ayudar al toque Vas a ver Está bonito, está bonito, señor Mi sueño es que me regalen a Mafo Envueltita en papel de navideño Así Toda chiquitita, envueltita Así Y yo la abro Es un sueño Uy, uy, qué buen regalo el de allá Tengo que conseguir un buen regalo Y tiene que ser El regalo, pues, mismo Solamente un milagro Eso Y por qué no Oye, Papá Noel Oye, Papá Noel Ya puede, Papá Noel Apúrate, pues Oye, ¿qué pasa? Ah, la rebelión ¿Qué sucede? ¿Qué pautas? Tranquilis Oye, pues, Papá Noel Apúrate, pues Ay, chiquita Chiquita, apúrate Pues no seas así ¿Sí o no? Que se apure, que se apure 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 Perfecto Ok, por acá Pongo acá Ahora sí ¿Aló? Rafael Rafael Yo, yo, Papá Noel Mire, solamente yo le quiero pedir una cosa en esa navidad ¿Está bien? Pero ¿Y tú no eres Papá Noel? Hola, Memonte Ay, la gordita y Mauricio se pasaron Ay, Mauricito Es uno de los mejores regalos que he recibido en toda mi vida Qué lindo Ay, voy a cerrar ¿Tengo aquí? Llega Ay, me lo pongo Señor ¿Ah? ¿Te quieres este muñeco? ¿Te gusta? Sí ¿Te gustaría que te regalemos, no? Sí ¿De verdad? Es tuya Te lo regalo Feliz Navidad Gracias Ay, qué lindo Tiento Ay, Dios mío Navidad, Navidad Blanca Navidad Merry Christmas Feliz Navidad Hola, Eva ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué dices? Bien ¿Y ahora cómo vamos a hacer? No sé Para pasar la Navidad Yo en mi casa Y tú en la tuya Y más tarde te visito Ay, amor Justo de eso te quería hablar ¿Sí? Ajá Bueno, oye Así fue como conseguí este trabajito, ¿ves? Bueno, no es gran cosa, pero Bueno, pero lo hace por su familia, pues, al azar Sí, sí Por la familia Claro Bueno, mire Como ahora usted es Papá Noel Yo le quiero pedir una cosa ¿Está bien? A ver, ¿de qué se trata? Veremos de qué se trata Ya, ya Ahí está La barbita, la barbita Ya, habla Ahí está, mire Bueno, Papá Noel Yo quiero pedirle que La mujer que quiero con toda mi alma Me haga caso Sí, eso Veré lo que puedo hacer, ¿eh? Pero yo también quiero pedirte una cosa Diga, diga No hagas llorar más a mi Alejandrita Se lo prometo Salazar Noel Palayenti Feliz Navidad Feliz Navidad Yo sé que las cosas con Eva No andan bien Que no la pasa Si fuera por usted Le cortarían la cabeza Pero ella me ha dicho que La Navidad no la quiere pasar A solas ¿Eso quiere decir que quieren pasar la Navidad aquí? Sí Por mí está bien Entonces por mí también Creo que Hoy no es un día para pelear Pero eso sí Perdón Hazle saber Que el 26 de diciembre Se reinician las hostilidades Feliz Navidad Feliz Navidad Venamitas Esta Navidad Te salvaste por un pelo Por una pluma diría yo Ahí está tu primo hermano Es la que me salvé Y me dijo que no sabía Si llamarme o no Por culpa de la cara que pusiste Sí No dije Ay mamá ¿Iba a venir? ¡Sí! ¡Ay mi abuelo! Ivancito, Ivancito ¿Por qué no te alegras con nosotras? Este es un milagro de Navidad Porque la Navidad No me gusta Voy ¿Y el piso? ¿Y el que tiene? Ahí faltan los dos Tía Cuídale Tía 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 ¿Qué anda? Rápido ¡Tía! ¿Que te has pegado al horno? ¿Cómo que te has pegado al horno? ¿Y qué? ¿Pero estoy controlando el horno? Ese pavo no sale de aquí hasta que esté bien horneado Pero papá, por favor, ayúdanos Allá necesitamos más ayuda Acá, el pavo necesita más ayuda Vayan nomás ustedes ¿Qué falta? ¿Qué falta? Nada ¿Cuánto le pide el pavo? Mira, estos 40 soles son tuyos ¿Dónde los encontraste? Por ahí, sí, por ahí, por donde está la vaquita Por ahí, sí, sí Sí, por un momento pensé que te querías agarrar mi plata ¿Qué he dicho? Sí Oye, ¿tú piensas que tu nieto te va a robar? Pero entonces no aparecía, pues No, no, abuelo, oye, está defraudado, ¿ah? No, pero... Que yo le voy a robar a él Sí, he buscado y no, 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 no encontraba yo la plata Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Ya faltan 15 minutos A los regalos de la vida Toca en el timbre, Lucía, abre Uy, qué florecita Abre, pues, sincita Hola ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Terministe! ¡Qué lindo! Sí, vi el papel que salgo en la puerta Bueno, yo vengo a dejar estos regalitos Estoy de pasada, nada Permiso Bueno, ya me tengo que ir Que pasen una linda Navidad Ah, yo te acompaño Bueno, vamos Bueno, voy al pavo ¿Puedo pasar? Pasa Vamos a ver, jovencito Así que... ¿No te gusta la Navidad? No ¿Por qué? Si es una fecha tan especial, tan linda, tan en familia No No tengo familia Mi papá me dejó Antes que yo nazca Mi mamá se fue hace un año Y mi otro papá ¿Te refieres a Mario? Sí Me dejó aquí Como si no le importara Bueno, Ivancito Mario te dejó aquí Porque él sabía que nosotros te íbamos a querer Y te íbamos a cuidar ¿Sí? ¿Sabes una cosa? ¿Sí? Yo te quiero Como si tú fueras mi hijito de verdad De veras Sí, yo te quiero como si fueras mi nieto Yo soy tu abuela ¿Ya ves? Ya está Tienes una hermana con quien pelearte todo el día Y tienes un tío que te enseña y te enseñará Ay, sabe Dios, qué cosa O sea que tienes una familia Ay, qué lindo Mi hijo, qué lindo Una loquilla, una loquilla Una loquilla Qué descarado Ese Juan Carlos Venir hasta acá Sí ¿Qué pasa? Oye ¿Por qué ha traído cuatro regalos? Uno, obviamente, es para Yanina El otro para Carola Y el otro para Eva Pero no me imagino para quién será el cuarto De Para Memo ¿Pero de quién? ¿Para mí? No se me olvidó poner el nombre en este regalo Papi, quiere estar suelta Sí Yo creo que ya Es hora de salir Vamos, aquí están sus Ustedes de bengala Cada uno No, no, no Papi, ¿van con nosotros? No Va a cuñar el pavo Ya, pero Ahí tiene Tiene más ¿Qué tiene el pavo Sí, yo tengo Yo tengo ¿Qué tiene el pavo Pero vamos a ir No, 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 no Vamos a ir No, no, no Vamos a ir No, 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 no Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir No, no, no No, no, no No, no, no Oye, ya va No, no No, no No, no No, no Vamos a ir Vamos a exportar Con su retaño Ay, no llega, no llega. No pasa que la Dori primero la pasa con su papá. Ay, ¿qué? Está hablando de Dori, yo estoy hablando de Dr. Rombrado. Ya, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Está cuñado el pavo, está cuñado el pavo. Está cuñado el pavo? Si me cuesta acá. Se va a comer bien. ¡Uhh, mi Dios! Dame otro. ¡Fijos bien, con cuidado! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Peguísame, tranquilo! ¡La pata! ¡Lleva la pata! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Estamos completos! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! 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 No te vayas a poner triste, pero... yo vi que lo mismo le dio a Lucía. Mmm... yo también lo vi. ¡Ay no, no! Pero ¿sabes qué? El abrazo que te dio a ti era mucho más fuerte y se veía mucho más sincero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Ay qué bueno, Yanny! ¡Ay Carola! ¡No puedo con esta vaina, caray! ¡No sé por qué las hacen tan difíciles! ¡Por más que intento, intento y no me sabe! ¿Lo que pasa? Que esas las hacen en Japón. Trae acá que yo soy una capa en esto. ¿Sí? ¿Qué quieres saber? A ver, pon la fecha y la hora. Ya, mira. Haces así. Pon la fecha. Pon enter. ¡Guau! Para que veas. Mira, y si tú quieres socializar la calculadora, entonces agarras así, haces así. ¿Qué haces, Carola? ¡Mira! ¡Le está saliendo humo! Yo creo que lo hice pensar mucho. ¡Agua! ¡Corre, salgo! Voy a traer agua. ¡Apúrate! ¡Apúrate! Qué bueno que vino. De Rafael, para Carmen. Si alguna vez hubiera amor en esta vida, sin quererlo, sin pensarlo. Sin ese tiempo, de mis años inconscientes, en un alguien lastimado. ¡Hola, hola! ¿Ya te levantaste? Sí. Te ayudo, te ayudo. Por favor. Estamos estrenando. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! 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 ¡Qué lindo collar! ¡Qué precioso este regalo, por Dios! Sí, mamá, pero creo que no debía aceptarlo. ¿Cómo que no debía aceptarlo, Carmen? Por favor, tú te mereces esto y mucho más, mamita. Sí, casualmente. Es un regalo... Sí, es una belleza y debe ser carísimo. Sí, casualmente por eso, mamá. Me siento como un poco comprometida con Rafael. Ay, no. ¿Y? No está bien. Eso está bien, pues, que te sientas comprometida. Mamá, ¿no te das cuenta? ¿Qué? ¿Un regalo así no se le hace a una amiga? Ay, Carmen, por favor, pero ¿hasta cuándo? No vas a entender que él no te ve ya como una amiga. Él te ve como algo más, muchacha, por Dios. Ay, hija, si a mí tu padre me hacía un regalazo de esos, cuando éramos novios y yo... Ay, no, tú nacías mucho antes, hija. Sí. ¡Mamá! Ay, este, te dejo con tu collar de pedras. Chao, chao, ya. ¿A dónde vas? Tengo que arreglar un asuntito. Ay, qué vergüenza. Ay. Bien, caramba, temprano. Soy yo, tu madre. Uy. Ay, vieja, para eso me independicia. Estoy jateando. ¿Qué pasa? Enrique, por favor, ábreme. ¿Qué pasa? Falta billete en la casa. Abre. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. ¿Y esa carita? ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Le sirve el desayuno al doctorcito? Voy a estar en el cambio. Enrique, por favor. Es para ti. ¿Para qué? Para ti. Hijo, yo reconozco que me he portado muy mal contigo y con Dori. Ah, reconoces que tuviste favoritismo. Sí, lo acepto. Es un buen comienzo. Además es de... de grande reconocer los errores. Y aunque tú no tengas un... un tallarín muy, muy grande. Tienes grandes, vieja. Eh, bueno. Calientito. Déjala ahí en el piso. ¿Pero cómo lo voy a dejar en el piso? ¡Déjala en el piso, tú nomás! ¿Se va a llenar de tierra? ¿Por qué? Ya. ¿Ya lo dejé? ¿Por qué querías que lo dejé allí? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues con la maneja en la mano no podía hacer esto. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tengo mi mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Ya estoy bien con la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! te quería hablar porque gracias de verdad gracias por por devolverme la ilusión de la navidad y gracias también por por poner lucía en mi camino gracias diosito me siento bien me siento contento lucía me dijo que no me parecía un pavo diosito y sabe que bien diosito palayeti diosito después empezó a contarme una historia aburridísima de un pavo que se llamaba sebastián no te rías mala yo no podía decirle que era un pavo ya ya dime una cosa tú crees que le estoy dando demasiadas esperanzas y tú crees que eso es pecado porque a mí la lo no me interesa lo estoy tratando un poquito mejor que antes pero no me interesa de verdad mira yo estaría con lalo solo por sacar la celosa carol solo por eso nunca más me atormentaré con el recuerdo sebastián nunca más nunca más diosito nunca más porque ahora navidad es linda es bella es tierna como el rostro de mi lucía así es navidad para que se lo vea todo el mundo para que te vea hoy por fin reino la paz en la casa para hoy día navidad noche de amor noche de paz noche en que uno se olvida de todos sus problemas porque hoy es navidad no pagué no pagué el recibo del teléfono pero para que me hago problemas y hoy es navidad y el agua tampoco nos cortan el agua pero total hay que olvidar todo si hoy es navidad el pavo no que ya nos alcance el pavo para toda la semana sino que vamos a comer pero total hoy es navidad el gas el gas como vamos a cocinar si no tengo gas de a poquito nomás pero hoy es navidad pero hoy es navidad pero hoy es navidad total los sabitios no pagué los no los cortes navidad total navidad hola tía hola hola oh y a este nadie le borra la sonrisa de la cara no puedo creer que una chica se interesa en memo ay pregúntale a Alejandra y a Mariana ay viste la cara que puso Mariana te la dieron las doces o no el teléfono y era la tan guafa ay pobrecita ay memito, memito qué tal regalito que le dieron, ¿no? Lu ¿ah? hablando de regalitos eh ¿has visto lo que está ahí debajo del árbol? un regalito ay qué buena vista tienes claro no no se te hace familiar el regalito a ver te doy una pista ¿quién trajo cuatro regalos? cuatro Juan Carlos sí y tres de ellos ya están en la casa de las terremoto así que quiere decir que este es para ti ábrelo no ¿por qué? tía Juan Carlos quiere jugar conmigo o sea que fácil viene, deja un regalito me gusta pienso que ya cambió me ilusiono y y sin embargo sigue con Yanina ya me cansé de este jueguito tía yo no pienso darle otra oportunidad ay pero Lucía mira ábrelo de todas maneras si así te gusta el regalo te lo quedas no voy a hacer eso ah entonces lo hago yo no le voy a devolver el regalo tal cual está ahora para que sepa que conmigo no se juega sí a ver cállate ya mi puta vieja total es navidad ya está con azúcar ya está con azúcar sí ya está con azúcar y no más y no más toma hombre oye oye tú Iván no puedes dejar los regalos en la sala hijo no no seas pesada mi hermana pues navidad es de los niños o no es los chibolos yo me acuerdo cuando tenía tu edado de sobrino después me regalaron una pista de carrera un Andy Box uy bien bacán bien chévere todos los carros solitos y para completar así con su broche de oro un casco ay sí 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 me acuerdo que me costó un trabajo encontrar esa pista anduve por todo Limán sí yo la abrí salteaste el ticho yo me acuerdo que en una navidad mi papá llegó con una linda muñeca ah sí yo también lo recuerdo y le pusiste el nombre Cristina uy esa muñeca era bien chévere así sea la pichita guapa Kike estamos en la mesa hermano no pero pero ya sé tú celebras ¿no? fue mi regalo favorito y para ti Carmen ¿cuál fue tu regalo favorito? ay pero que preguntas para tan tonta ¿no? el collar que te regaló el doctor es tu regalo favorito el mejor de toda tu vida mamá mis mejores regalos son mis hijos ahí está y no se hable más del tema ¿ok? ya a mí me gustó el regalo que le dieron a Memo ¿cuál regalo? un celular creo se lo regaló su enamorada qué babo me olvidé que tú lo quieres a Memo permiso ¿bueno tomo un chocolate? ¿quienes dejar las cejas allá? por favor por favor ¿tiene con ese temito? ¿ah? ay pobrecita la verdad me da pena ay te pues sigue pensando en ese tarambana poco seso yo no me he querido meter vieja familia pero esto lo digo a lo largo fácil hablo con ese chivolo y a la fuerza le voy a hacer caso a mi sobrina no la vas a tener así un momentito un momentito Kike por favor tú no te metas en eso que no es lo tuyo entonces bueno está bueno este panetón oye el chocolate está delicioso ¿te salió un poquito? ¿quién no iban a salir? ¿ah? ¿no iban a salir? ¿quién verdad? no puedo ni terminar me voy a ir me quedaba de mirar a mi viejo ¿tú también oye? sí, sí, sí me voy calentando el carro apuera que acuérdate chillo ¿qué estás haciendo? a ver te echo mantequillita no termina sí, sí ya yo ya termino y me voy ¿no quieres mandarle saludos a mi papá? qué graciosa sigo siendo el rey te recuseo